Comienzan los deportes escolares a nivel regional en todo el país y es por esta razón que se empiezan a realizar los preparativos tendientes a poder disputar las distintas competencias que se realizarán en este mes. A modo general, el mes de junio van a estar todas las competencias deportivas de los Juegos Escolares que se van a hacer en octubre y para hacer la clasificación de ellos, la región entera se está haciendo la clasificación en judo, fútbol, baloncesto y todo. Y en el área de ciclismo nosotros vamos a los Juegos Regionales el próximo sábado 22 en el sector de Rinconá, cerca de la portada en Antofagasta. Una de ellas es el ciclismo de ruta, una competencia que en el último tiempo ha traído importantes réditos deportivos para Calama, pero que sigue siendo una competencia en donde aún falta experiencia de los deportistas de nuestra zona. Los representantes de las ciudades de Antofagasta, Tocopilla y acá la selección de Calama está compuesta por, la verdad que son nueve corredores pero los que tienen el rango de edad para poder presentarse son tres, son un niño de Cabo Amayo, Francisco Zamora y dos alumnos del colegio San Ignacio que son Vicente Gaete y Benjamín Huidoro. La instancia, lo que interesa de esto es que los chicos se puedan presentar, se puedan medir el nivel, podamos evaluar cuál es la selección regional que se va a sacar de ahí, nos va a representar en los Juegos Nacionales que son en octubre y bueno agradecer más a la Oficina del Deporte que ha colaborado, patrocinado esta escuela y junto a todos los apoderados, todas las instrucciones que han ayudado a que estos niños puedan entrenar y se puedan desarrollar como deportistas. Iniciativas deportivas que empiezan a aflorar este mes de junio y que esperan tener a los grandes ganadores que disputarán y defenderán a la región en todo el país.